Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de geometría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de cónicas en el plano, en particular un ejercicio de encontrar un lugar geométrico. Entonces dice así, encuentra el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a la recta de ecuación i igual 1 es dos unidades menor que su distancia al punto menos 2 menos 3 y luego representa gráficamente el lugar geométrico encontrado en el ítem anterior. El gran temor de los alumnos en general a los ejercicios de lugar geométrico es por dónde partir. Y entonces miren, hay un punto, ¿cierto? Encuentra el lugar geométrico de todos los puntos. A ese punto le vamos a llamar x, y. Y luego dice cuya distancia a la recta de ecuación i igual 1. ¿Cómo calculamos la distancia de un punto x, y a la recta i igual 1? La recta de ecuación i igual 1 la podemos escribir como i menos 1 igual 0, ¿cierto? Y esto es el valor absoluto del punto reemplazado en la ecuación i menos 1 partido por la raíz de, acuérdense que la ecuación está escrita en este formato, la raíz de a cuadrado más b cuadrado. En este caso, a cuadrado y b cuadrado son 0 y 1 respectivamente, por lo tanto nos queda valor absoluto de i menos 1. Perfecto. Eso es dos unidades menor que su distancia al punto menos 2 menos 3. Entonces tenemos que calcular la distancia de x, y al punto menos 2 menos 3. Y eso es lo mismo que la raíz de x más 2 al cuadrado, más i más 3 al cuadrado. Y ahora estamos listos para juntar estos dos pedazos de información en una sola ecuación. ¿Por qué? Porque dice cuya distancia a la recta de ecuación i igual 1, o sea este número, es dos unidades menor que su distancia al punto menos 2 menos 3, que es este número de acá. Por lo tanto, la distancia a la recta será igual a la distancia al punto menos 2 menos 3, menos dos unidades, porque es dos unidades menor. Y con esta ecuación vamos a trabajar. Entonces, fíjense en lo siguiente. Tenemos que hacer dos procesos independientes. Uno, si es que i es mayor o igual que 1, y otro, si es que i es menor que 1, para poder quitar las barras. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, si i es mayor o igual que 1, tendremos i menos 1 igual a la raíz de x más 2 al cuadrado, más i más 3 al cuadrado, menos 2. Y si sumamos 2 a ambos lados, nos queda i más 1, igual a la raíz de x más 2 al cuadrado, más i más 3 al cuadrado. Y elevando al cuadrado, como i es mayor que 1, i más 1 es mayor que 0, por lo tanto podemos elevar al cuadrado a ambos lados sin problema. Y nos queda i cuadrado más 2i más 1, igual a x más 2 al cuadrado, más, y voy a desarmar este cuadrado de aquí, i cuadrado más 6i más 9, se cancela i cuadrado en ambos lados, o sea, podemos restar i cuadrado en ambos lados. Y si juntamos todas las i al lado izquierdo, nos queda menos 4i menos 8, igual a x más 2 al cuadrado, ¿cierto? Hemos restado 6i y he restado 9. ¿Qué me dice esto? Me dice que menos 4 por i más 2, tiene que ser x más 2 al cuadrado. Pero, recuerden que pusimos una condición al principio, que i tenía que ser mayor que 1. Por ejemplo, si i es mayor que 1, este número de aquí es mayor que 3, y por lo tanto, este número de aquí es más chico que menos 12. Pero, x más 2 al cuadrado no puede ser negativo. Por lo tanto, para i mayor que 1, no hay nada en este lugar geométrico. Vamos a ver qué pasa con i menor que 1. Si i es menor que 1, entonces al quitar las barras nos queda 1 menos i, igual raíz de x más 2 al cuadrado, más i más 3 al cuadrado, menos 2. Sumamos 2 a ambos lados, y nos queda 3 menos i, igual a la raíz de x más 2 al cuadrado, más i más 3 al cuadrado. Elevamos al cuadrado a ambos lados, y desarrollamos el cuadrado al lado izquierdo como 9 menos 6i más i cuadrado, igual a x más 2 al cuadrado, más, y aquí vamos a desarrollar el cuadrado, i cuadrado más 6i más 9. Y si restamos 9 a ambos lados, y restamos i cuadrado a ambos lados, y restamos 6i a ambos lados, nos queda menos 12i, igual a x más 2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que i tiene que ser menor que 0, porque si no, el lado izquierdo no va a ser positivo, y el lado derecho sí es positivo. Por lo tanto, nuestro lugar geométrico es una parada, vamos a escribir aquí, menos 12i, igual a x más 2 al cuadrado, con la condición de que i tiene que ser menor que 0. Fíjense que habíamos dicho que la condición inicial era que i fuera menor que 1, pero la ecuación nos llevó a pedirle además que sea menor que 0. Y entonces, lo que tenemos es una parábola, si quitáramos por un segundo la restricción, lo que tenemos es una parábola con centro, o con vértice, perdón, en menos 2,0, que está enfocada hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. En realidad no es necesario quitar la restricción, la restricción funciona perfectamente. ¿Sí? Porque nunca, la gráfica sin la restricción nunca pasa por arriba. Por lo tanto, el lugar geométrico es una parábola, parábola con vértice en menos 2,0. ¿Sí? Y la ecuación es esa ahí. Perfecto. Eso es todo, y nos vemos en un próximo video del curso de geometría. Hasta entonces.